Hola, bienvenido a PIXO GUIAS. Somos Rodrigo y Sofía y este es un video resumen de la guía Ceneval EGEL Plus más 100 reactivos de ejemplo que está disponible en nuestro canal de YouTube. Te dejamos el enlace de ese video en la descripción. En este video únicamente revisaremos ejemplos de reactivos del área que estás viendo en la pantalla en este momento, tal como se pueden encontrar en nuestras guías resueltas. Estos reactivos tienen la misma complejidad que el Ceneval EGEL Plus, por lo que si deseas revisar el video completo con los ejemplos de reactivos de todas las áreas, así como las diferentes versiones de guías que manejamos, te dejamos los enlaces correspondientes en la descripción de este video, así como los enlaces a nuestra tienda en línea y medios de contacto. Recuerda, todos nuestros videos ya cuentan como un muestrario en sí mismo. Sin más, comenzamos. Un diseñador gráfico independiente está preparando su portafolio para presentar a potenciales clientes y agencias. Desea destacar su habilidad para trabajar en proyectos diversos y mostrar su capacidad para entender y ejecutar proyectos según las necesidades específicas del cliente. ¿Qué enfoque debe tomar el diseñador al compilar y presentar su portafolio para maximizar sus oportunidades de ser contratado? A. Diversidad de trabajos. B. Especialización temática. C. Proyectos de caso de estudio. Respuesta C. Y es que presentar proyectos como casos de estudio complementos no solo demuestra las habilidades técnicas del diseñador, sino también su capacidad para entender y satisfacer las necesidades del cliente, lo cual es crucial para atraer y retener a clientes en el campo del diseño gráfico. Un equipo de diseñadores gráficos ha trabajado arduamente durante los últimos 8 meses, pero solo se ha logrado el 85% de los objetivos, faltando un mes para la fecha de entrega. El líder del proyecto desarrolla la siguiente gráfica para observar cómo ha trabajado el equipo durante el tiempo. Entonces tenemos aquí esta gráfica que dice estadística de horas trabajadas versus tiempo óptimo y horas trabajadas. Entonces aquí tenemos de la hora 0 a la 80 y aquí vamos por meses. Entonces vemos que el mes donde más trabajaron fue en abril, aproximadamente con unas 68 podríamos decir. Entonces en este caso el mes en el que menos trabajaron fue en junio. Entonces actualmente el equipo es integrado por 5 personas y cuenta con un presupuesto holgado. ¿Qué decisión se tomará para alcanzar el 100% de los objetivos? A. Trabajar jornadas de 50 horas al mes. B. Integrar a 2 personas más al equipo. O C. Negociar con el cliente una prórroga para la entrega del desarrollo. En este caso, pues la explicación es un poquito extensa, pero vamos a ver. Dice, para analizar esta situación y proporcionar una respuesta adecuada, debemos considerar varios factores. La capacidad actual del equipo y la carga de trabajo que han manejado hasta ahora, según la gráfica proporcionada, pues qué es esta. Luego, el tiempo restante hasta la fecha de entrega, los recursos disponibles, incluyendo el presupuesto y el personal, el impacto potencial de cada decisión en la calidad del trabajo y el bienestar del equipo. Entonces si analizamos cada una de las opciones que están por acá, por ejemplo, la 1 es que aumentar las horas de trabajo puede no ser sostenible o saludable para el equipo y puede llevar a un trabajo de menor calidad debido al cansancio. Por eso trabajar jornadas 50 horas al mes, pues podrá ser demasiado. Luego, integrar a más personas al equipo podrá aumentar la capacidad de trabajo, pero también puede requerir tiempo para la capacitación y la adaptación al proyecto, lo que podrá ser pues un desafío dado el tiempo limitado. Y C, negociar una extensión con el cliente podrá ser una buena opción si el cliente es flexible y se cree que el tiempo adicional realmente permitirá alcanzar los objetivos con la calidad deseada. Entonces, bueno, dado que el equipo tiene un presupuesto holgado y considerando los riesgos de sobrecarga de trabajo, la integración de nuevos miembros y la complejidad de reorganizar las cargas de trabajo en el corto plazo, pues la opción C parece ser la más prudente y realista. Entonces la opción correcta es la C, negociar con el cliente una prórroga. Se tiene la siguiente información para realizar una cotización de 2.000 hojas miembretadas tamaño carta a 3 tintas, negra, cian y magenta en papel bond de 36 kilogramos. Entonces tenemos aquí los materiales y el costo. Entonces tenemos aquí pues un paquete de 500 hojas de papel bond de 36 kilogramos, tamaño carta, con un costo de 30 pesos, un kilogramo de tinta negra, 70 pesos, un kilogramo de tinta xian, 80 pesos, un kilogramo de tinta magenta, 80 pesos, un paquete de 10 placas de tamaño doble oficio, 345 pesos, paquete de 10 negativos, doble carta, 150, mascarilla, tamaño doble carta, 15, varios materiales para la impresión, 35 pesos, sueldo a la semana del prensista, 650 pesos. Obviamente, bueno, pues esto es un ejemplo porque esto sería infame en estos tiempos, pero bueno, pues obviamente es un ejemplo. Sueldo a la semana del trabajador de acabados, 450 y gastos indirectos de fabricación, 40 pesos. Entonces, las consideraciones son estas. Se gasta 100 gramos de tinta por color y por trabajo. Se trabajan 8 horas diarias durante 6 días a la semana y se tarda 8 horas en la realización de trabajo, 2 horas en fotomecánica, 5 horas de prensa y 1 hora de acabados. Se desea tener una utilidad del 40% y el IVA es del 15%. ¿Cuál es el costo total de la mano de obra? Bien, la respuesta correcta es la A, que es 104.17 pesos. ¿Pero cómo obtenemos esto? Bien, es un poco complejo, pero bueno, pues tenemos justamente este video para hacerlo, así que dice, repasemos y explicamos el proceso de cálculo paso a paso para el costo de mano de obra para imprimir 2,000 hojas membretadas teniendo en cuenta las siguientes consideraciones. Justamente, pues ya lo que vimos previamente aquí. Entonces, ya con esto es paso 1. Calcular el total de horas trabajadas por semana por cada trabajador. Entonces, cada trabajador trabaja 8 horas al día durante 6 días. Lo que nos da 8 en el día por 6 son 48 horas a la semana. Paso 2. Determinar el costo por hora de cada trabajador. Entonces, dividimos el sueldo semanal entre las horas trabajadas por semana para obtener el costo por hora. Para el prensista, 650 pesos entre 48 y para el trabajador de acabados, 450 entre 48. Entonces, 650 y 450 entre 48 respectivamente. Paso 3. Calcular el costo de la mano de obra para las horas trabajadas en un trabajo específico. Entonces, como se especifica que cada trabajo se lleva 8 horas, distribuidas en 7 horas para el prensista y 1 hora para el trabajador de acabados, multiplicaremos sus costos por hora por el número de horas que trabajan específicamente para ese trabajo. Y paso 4. Sumar los costos para obtener el costo total de mano de obra por trabajo. Sumamos los costos de mano de obra del prensista y del trabajador de acabados para obtener el costo total de trabajo. Entonces, vamos a hacer los cálculos. Bien, justamente aquí ya como comentábamos cuáles serán los pasos. Paso 1, paso 2, paso 3. Aquí podemos ver exactamente cómo se realiza esta operación. Entonces, ya aquí tenemos 650 entre 48 por semana. Son 13.54 por hora. Y bueno, el costo de oro del trabajador. Aquí tenemos el prensista y aquí el de acabados. Entonces, nos da 13.54 por hora y 9.38 por hora respectivamente. Y posiblemente calcular el costo de la mano de obra para las horas trabajadas en este trabajo específico. El prensista trabaja 7 horas y pues el trabajador de acabados trabaja 1 hora. Entonces, pues ya multiplicando lo que ya habíamos obtenido aquí del costo por hora por las horas trabajadas, 94.79 para el prensista y para el trabajador de acabados son pues 9.38. Entonces, finalmente sumar los costos para obtener el costo total de la mano de obra es sumar la mano de obra del prensista y del trabajador. 94.79 del prensista y 9.38 del trabajador de acabados pues nos da 104.17. Ten en cuenta que obviamente pues estos son datos irreales que no van de acuerdo a la realidad de México en este momento, pero sí para fines de este pues de este reactivo para que tengas en consideración que pues te pueden venir algunos datos así. Entonces, no te preocupes. Lo importante es que lo sepas resolver. Una diseñadora gráfica freelance está evaluando sus finanzas para planificar el próximo año fiscal. Durante el último año sus ingresos totales fueron de 500.000. Sus gastos incluyeron 100.000 pesos mexicanos en alquiler de oficina, 50.000 en software y suscripciones, 30.000 en materiales y 70.000 en servicios de terceros para proyectos específicos. Además, se le debe considerar un 10% de sus ingresos totales para ahorro y reinversión de su negocio. ¿Cuál fue su ganancia neta durante un año y cuánto debería apartar para ahorro y reinversión? Entonces tenemos aquí ganancia neta, ahorro y reinversión. Tenemos varios números. ¿Cómo se resuelve esto? Bien, la respuesta es la A, que es 250.000 como ganancia neta y en ahorro y la reinversión en 50.000. La explicación es que para calcular la ganancia neta se restan los gastos totales de los ingresos. Los gastos totales suman 250.000, que es 100.000, más 50.000, más 30.000, más 70.000. Y esto restando a los ingresos totales de 500.000, pues la ganancia neta es 250.000. Para el ahorro y la reinversión, que es el 10% de los ingresos totales, se calcula el 10% de 500.000, que nos da 50.000. Por lo tanto, la diseñadora debería apartar 50.000 para ahorro y reinversión, tal como podemos ver justamente en la respuesta correcta A. Un estudio de diseño gráfico está calculando el presupuesto para un proyecto de diseño de un catálogo de productos para un cliente. El proyecto implica diseño gráfico, fotografía de productos y maquetación. Los costos estimados son 40.000 pesos para diseño, 30.000 para fotografía y 20.000 para maquetación. Además, el estudio aplica un margen de ganancia del 20% sobre el costo total para determinar el precio final al cliente. ¿Cuál sería el precio final que el estudio debería cotizar al cliente por este proyecto? A. 108.000 pesos B. 90.000 pesos C. 120.000 pesos Respuesta A. 108.000 pesos En este caso, bueno, esto basado en el libro de Cuevas, cómo y cuánto cobrar en diseño gráfico en México, lo cual es parte de la referencia bibliográfica oficial propuesta por Ceneval. Entonces, primero se suman los costos estimados del proyecto, que son los datos que nos dan, esto nos da 90.000, luego se calcula el margen de ganancia del 20% sobre este costo, que sería 90.000 por 20%, nos da 18.000. Al sumar este margen de ganancia al costo total, el precio final al cotizar al cliente sería de 90.000 más de 8.000 igual a 108.000. Este cálculo asegura que el estudio cubra sus costos y obtenga la ganancia deseada. Un diseñador gráfico está estableciendo los honorarios para un nuevo proyecto de branding corporativo. El proyecto incluye la creación de una identidad visual completa, diseño de sitio web y material de marketing. Y el diseñador debe considerar varios factores para determinar un presupuesto justo y competitivo. ¿Qué criterios debería usar el diseñador para establecer sus honorarios para este proyecto? Bien, costos fijos y tiempo estimado de trabajo. B. Valor del mercado y comparación con tarifas competitivas. C. Complejidad del proyecto y valor añadido al cliente. Respuesta A, que es costos fijos y tiempos estimados de trabajo. Y es que, al considerar esto, puedes permitir al diseñador establecer un presupuesto que refleje de manera realista el esfuerzo y recursos necesarios para el proyecto. Bien, te dejamos este reactivo, ya que es un poco extenso. Puedes ver justamente aquí la respuesta correcta y la explicación. Seguimos adelante. Bien, aquí tenemos otro reactivo también un poco extenso. Te lo dejamos para que le puedas poner pausa al video y revises la respuesta correcta y la explicación. Un gerente de proyecto de diseño está coordinando con un equipo interdisciplinario el desarrollo de una campaña publicitaria para un nuevo producto tecnológico. El proyecto implica colaboración entre diseñadores gráficos, redactores y desarrolladores web. El gerente debe asegurar que el proyecto se entrega a tiempo dentro del presupuesto y según las especificaciones del cliente. ¿Qué práctica de gestión de proyectos debería implementar el gerente para garantizar la eficiencia y eficacia del equipo en la entrega del proyecto? A. Metodología ágil y reuniones de seguimiento frecuentes. B. Planificación detallada y asignación de roles específicos. O C. Evaluación continua y ajuste de estrategias. Respuesta B. Planificación detallada y asignación de roles. La explicación es que una planificación detallada y asignación de roles y responsabilidades son fundamentales para el éxito de proyectos que involucran equipos interdisciplinarios, asegurando que cada miembro del equipo conozca su papel y cómo contribuye al objetivo final. Una empresa especializada en diseño web está creando un sitio para una startup de tecnología financiera FinTech. El sitio debe no solo ser visualmente atractivo, sino también cumplir con altos estándares de seguridad y accesibilidad, integrando características avanzadas como autentificación o autenticación de dos factores y cumplimiento de las pautas de accesibilidad web WCAG 2.1. ¿Qué aspectos técnicos específicos debe priorizar el equipo de diseño web para satisfacer estas necesidades avanzadas de seguridad y accesibilidad? A. Implementación de SSL y pruebas de penetración regulares. B. Diseño responsivo y prueba de compatibilidad con lectores de pantalla. C. Integración de API para autenticación de dos factores y auditorías de accesibilidad. Respuesta C. Un estudio de diseño gráfico está negociando un contrato con un nuevo cliente para el desarrollo de una campaña de marketing integral. El cliente tiene un presupuesto limitado, pero grandes expectativas en términos de calidad y alcance del proyecto. El estudio debe encontrar un equilibrio entre cumplir los requerimientos del cliente y mantener la viabilidad económica del proyecto. ¿Qué estrategias debe implementar el estudio para manejar la relación laboral y desarrollar el proyecto de manera efectiva, respetando las limitaciones económicas del cliente? A. Priorizar elementos clave del proyecto y sugerir soluciones rentables. B. Proponer una reducción en el alcance del proyecto para ajustarse al presupuesto. O C. Buscar patrocinadores o colaboradores adicionales para aumentar el presupuesto. Respuesta A. Es que priorizar los elementos más importantes del proyecto y proponer soluciones rentables permite al estudio satisfacer las expectativas del cliente mientras se mantiene dentro del presupuesto. Esta estrategia facilita la entrega de un producto de calidad sin comprometer la viabilidad económica del proyecto. Un diseñador gráfico freelance en México está preparando una cotización para un proyecto de rediseño de la identidad corporativa de una empresa mediana. El proyecto incluye el rediseño del logotipo, papelería y la creación de un manual de identidad de marca. El diseñador necesita establecer un precio justo que refleje tanto su experiencia como el mercado actual en México. ¿Cuál sería una estimación adecuada de costos para este proyecto, considerando las tarifas estándar del mercado de diseño gráfico en México? En este caso, te dejamos estar activo para que le puedas poner pausa al video y revises la explicación. Un estudio de diseño gráfico está revisando su estructura de costos y contabilidad para optimizar su rentabilidad. Recientemente, han observado que algunos proyectos son menos rentables de los esperados. El estudio necesita evaluar sus gastos y precios de servicios para identificar áreas de mejora y ajustar su modelo de precios. ¿Qué acciones contables específicas debería tomar el estudio para mejorar la rentabilidad de sus proyectos de diseño gráfico? A. Análisis detallado de costos fijos y variables de cada proyecto B. Evaluación de relación costo-precio Precio-costo de servicios ofrecidos C. Revisión periódica de tarifas basada en el análisis de mercado y la inflación Respuesta A. Un estudio de diseño gráfico está preparando una cotización para un proyecto de rediseño de sitio web para un restaurante. El proyecto requiere investigación de mercado, diseño de interfaz de usuario UI, diseño de experiencia de usuario UX, desarrollo web y pruebas. El estudio ha estimado que el proyecto requerirá 100 horas de trabajo en total. La tarifa por hora del estudio es de $600 pesos. Además, el estudio planea incluir 10% adicional sobre el costo total del proyecto para entrevistos y gastos adicionales. ¿Cuál debería ser la cotización total de este proyecto para el rediseño del sitio web? ¿66,000 pesos? ¿70,000 pesos? ¿O 72,000 pesos? La respuesta es la A y la explicación es que primero se calcula el costo basado en las horas de trabajo. Si en horas por $600 pesos la hora nos da $60,000 pesos, luego se agrega un 10% adicional para cubrir imprevistos y gastos adicionales, $60,000 por 10% son $6,000. Al sumar esta adicional al costo de las horas de trabajo, el costo total del proyecto será $60,000 más $6,000 igual a $66,000. Este cálculo proporciona una cobertura para posibles imprevistos, asegurando que el estudio puede manejar cualquier situación inesperada sin incurrir en pérdidas. Para la celebración de su 50 aniversario, una empresa refresquera ha autorizado la realización de una publicación conmemorativa, por lo que solicita a un despacho de diseño la propuesta editorial atendiendo a una metodología proyectual sistematizada. Ordene las etapas. Bien, tenemos aquí investigación, análisis, evaluación y síntesis. La respuesta correcta es la A, porque primero hay que hacer la investigación, posteriormente el análisis. Luego es 4, es la síntesis y finalmente la evaluación. Un estudio de diseño está planeando lanzar una nueva línea de servicios de branding para startups tecnológicas. Para asegurar el éxito de la promoción y la implementación de los servicios, es necesario establecer un plan de gestión de proyecto adecuado. Identifique la secuencia correcta de pasos para la gestión y promoción de estos servicios profesionales. En este caso, la respuesta correcta es la A, que nos va a decir que primero es 2, investigación de mercado, 1, definición del alcance del servicio, 3, desarrollo de estrategias de marketing y 4, monitoreo y control de la calidad del servicio. Puedes ponerle pausa al video para revisar la explicación. En el contexto de una agencia de diseño que busca expandir su mercado a través de la internacionalización de sus servicios, se ha desarrollado un nuevo plan estratégico. La agencia tiene como objetivo promover sus servicios de diseño gráfico y comunicación visual en un mercado extranjero. Para lograr una expansión exitosa, se deben seguir una serie de pasos críticos. Coloque en orden los siguientes pasos de acuerdo con un enfoque de gestión de proyectos efectivo. En este caso, la respuesta correcta es la A, así que primero es 4, identificación del mercado objetivo y sus necesidades específicas, 1, análisis de competidores y establecimiento de una propuesta de valor única, 2, implementación de campañas de marketing digital en el mercado objetivo, y 3, evaluación de los resultados de las campañas y ajuste de estrategias. Para asegurar la sostenibilidad de una firma de diseño que se especializa en soluciones de sostenibilidad ambiental, la dirección ha decidido diversificar su cartera de servicios. El objetivo es integrar servicios de consultoría para la eficiencia energética en edificaciones comerciales, así que para llevar a cabo esta integración, se debe desarrollar un plan que contemple varios pasos críticos. Ordena los siguientes pasos según una gestión de proyectos efectiva. La respuesta es la B, y nos dice que primero es el paso 2, análisis de mercado para identificar potenciales clientes y competidores, 1, capacitación del equipo en normativas de eficiencia energética actuales, 3, desarrollo de material promocional enfocado en los nuevos beneficios del servicio, y finalmente 4, seguimiento y análisis de feedback de los primeros proyectos implementados. Respuesta B. Una firma de diseño ecológico quiere lanzar un nuevo servicio de auditorías energéticas para edificios residenciales. El servicio busca identificar oportunidades de ahorro energético y mejorar la huella de carbono de los hogares. Para llevar a cabo este lanzamiento de manera efectiva, debe seguirse ciertos pasos en el proceso de gestión y promoción del nuevo servicio. Ordena la jerarquía en la que deberían llevarse a cabo estos pasos. La opción es la A, y justamente esta opción es la correcta. Primero paso es 4, es formación de un equipo especializado en auditorías energéticas y sostenibilidad ambiental, 2, realización de una prueba piloto del servicio en una selección de viviendas para recoger datos iniciales y testimonios, 3, establecimiento de alianzas con empresas de materiales y tecnologías sostenibles para ofrecer soluciones integrales, y 1, diseño de un plan de marketing digital para atraer a propietarios de viviendas interesados en sostenibilidad. Respuesta A. Relacione los diferentes tipos de acabado de un papel con sus características en la gestión de un proyecto de diseño. Muy bien, entonces nos vamos a la respuesta correcta que es la A, y vemos que dice que el acabado, llamado bobinado, su característica es que enrolla el papel para facilitar su transporte y utilización, 2, cortado, produce hojas ajustadas a las medidas deseadas del cliente, 3, cepilladora, D, pule excesivamente la superficie del papel y le da brillo, y finalmente 4, gofradora, B, graba en el papel relieves y formas para obtener diferentes texturas. La empresa X está planeando rediseñar su identidad corporativa, incluyendo el logotipo, el diseño web y el material de marketing. El proyecto debe reflejar los valores de la empresa, innovación, sostenibilidad y colaboración global. Asocie las siguientes actividades con las fases de gestión de proyectos de diseño correspondientes. En este caso, la respuesta correcta es la A, y vemos que la asociación es 1A, 2B, 3C, 4D, 5F. 1. Sería inicio, con definir el alcance del proyecto y los objetivos específicos con los stakeholders, planificación, desarrollar un plan de trabajo detallado, seleccionar el equipo de diseño y establecer un calendario, 3. Ejecución, implementar el diseño del logotipo, desarrollar el sitio web y crear materiales de marketing, 4. Monitoreo y control, con realizar seguimiento del progreso del proyecto y ajustar plan según sea necesario, y 5. Cierre, entregar todos los activos de diseño, recibir la aprobación final del cierre y documentar el proyecto. Respuesta A.